Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 19 de febrero. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Marco, capítulo 8, del 22 al 26. En aquel tiempo, Jesús y su discípulo llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Pero el ciego, empezando a ver, le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de este día de Marcos nos presenta otro signo mesiánico de nuestro Señor. Esta vez es la curación progresiva del ciego. ¿Cuántas veces habían anunciado los profetas que el Mesías haría ver a los ciegos? Esta vez Jesús realiza unos ritos un poco nuevos. Los saca de la aldea, llevándolo de la mano. Le unta de saliva los ojos. Le impone las manos. Dialoga con él. El ciego va recobrando poco a poco la vista, viendo primero hombres que parecen árboles, y luego con toda claridad. Es una curación por etapas. Que puede ser que en Marcos apunte simbólicamente al proceso gradual de visión y conversión que siguen los discípulos de Jesús. Que solo lentamente y con la ayuda de Jesús van madurando y viendo con ojos nuevos el sentido de su reino mesiánico. Ayer mismo leíamos que Jesús les llamaba torpes a sus discípulos porque no entendían. Tenían la mente embotada. ¿Para qué les sirven los ojos, si no ven, y los oídos, si no oyen? Señor Jesús, permite que mi testimonio de vida, mis buenas obras, hagan resplandecer la luz de tu Espíritu Santo en medio de los que nos rodean y aquellos que están también en oscuridad. Sácanos a todos de las tinieblas a tu luz admirable. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.